¿Qué pasa con los solífugos? Olvidé que no soy el robot de Colombia, modo serio. Estos son solífugos, arácnidos de los cuales se conocen más de mil especies diferentes esparcidos por todo el mundo. Son depredadores voraces y robacazas empedernidos, ¿no me crees? Vamos llamados araña camello, viven en zonas desérticas o semidesérticas, mayormente en países asiáticos, pero también se encuentran especies en América, en países como México, Chile y Argentina, en la mayoría de zonas desérticas de África y por supuesto en países europeos como España. Aunque se les conoce como la araña camello, no son arañas, se les conoce de esta forma por el parecido a una araña y por ser de zonas desérticas como camello. Eso creo. Pero aunque tenga un parecido a las arañas, no pueden crear telas y aunque causen mucho temor, tampoco tienen veneno. Pero eso sí, su picadura es sumamente dolorosa. Incluso eran el terror del ejército estadounidense en Irak y Afganistán por su dolorosa picadura, que aunque no provoca la muerte, sí hace pasar un muy mal rato y una incomodidad en la zona picada que dura muchos días en desaparecer. Por si algún día te cruzas con uno de ellos, los olífugos cuando están fuera de su madriguera suelen correr hacia las personas, lo que debe asustar demasiado, solo imagina que un insecto grande como esos corra hacia ti. La primera impresión es que te va a atacar, pero no es así, solo lo hacen porque están buscando sombra, la sombra que forma tu cuerpo, ya que tienen hábitos nocturnos, no les gusta mucho la luz, por lo que solo se quedan a tu lado siguiéndote, o bueno, siguiendo tu sombra. Algunas especies pueden llegar a medir hasta 15 centímetros, aproximadamente el tamaño de una mano mediana. Se les ha llegado a describir también como escorpiones sin cola por su parecido, por lo que se le conoce también como los escorpiones de viento, pero obviamente no todos llegan a medir 15 centímetros, depende la especie, hay algunas que pueden llegar a medir 2 centímetros y otras que pueden alcanzar también los 7 centímetros. Sobre su alimentación, aunque no sea una especie venenosa, se alimenta de animales venenosos como escorpiones, alacranes, arañas y varios insectos que se le crucen cuando estén hambrientas, pero lo que más disfruta es la carne, por lo que también llega a comer aves y roedores pequeños. Pueden comer estos animales gracias a que a través de su boca logran expulsar jugos gástricos con enzimas digestivas que ayudan a disolver a la presa en el exterior y convertir la carne en el líquido que puede ser ingerido con mayor facilidad. Pueden atrapar a su presa con relativa facilidad, ya que la araña camello es muy veloz, pudiendo correr hasta 16 kilómetros por hora y atrapándolas con ayuda de sus petipalpos, que son como una especie de brazos largos que ayudan a evitar que su presa no huya. Como mencioné anteriormente, la mayoría de solífugos son de hábitos nocturnos, por lo que únicamente salen por la noche en busca de presas para alimentarse. El resto del día evitan salir al exterior, así que durante el día suelen esperar a que llegue la noche en túneles excavados por ellas, que son como su casa. Aunque a veces suelen robar casas y de forma muy agresiva. ¿Pero a quiénes le podría robar su casa? Ah pues a las hormigas, a las cuales mata de forma brutal, aplastándolas con sus quelíceros, que son como una especie de pinzas que tienen en la boca. Como ves en este vídeo, aplasta a las hormigas una por una con sus quelíceros. De forma brutal, incluso a veces empieza a apilar a todas en un solo lugar, y no solo las que están afuera, sino que se introduce al fondo del túnel y empieza a matar a todas las que encuentra adentro también. No les importa nada más que tener un lugar donde pasar la noche, por lo que empiezan a matar a todas las hormigas hasta dejar el agujero completamente vacío para poder esconderse durante el día. Siempre suelen ganar, aunque a veces se meten con las hormigas equivocadas. Hace algunos años, cuando se encontró una nueva especie de araña camello en Sudamérica, se empezó a mencionar que comían carne humana y que eran venenosas, pero eso es totalmente falso. Lo que es verdad, es que pueden llegar a asustar a cualquiera. Nadie, absolutamente nadie. Mi mente cuando escuché por primera vez que existía la araña camello. Por favor no olvides dejarnos un me gusta, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Si te gustó el vídeo puedes suscribirte al canal y comentar que te pareció. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!